Son los reos que se fugaron de la delegación del 911 en Apopa. Estos presuntos pandilleros salieron por los techos del recinto policial y llegaron hasta una base de comandos de salvamento que se encuentra junto a las instalaciones. Con amenazas sometieron a los rescatistas, robaron uniformes, celulares y una ambulancia en la que escaparon. No sabemos cómo se subieron ellos, pero sí, se subieron y llegaron a la base de nosotros y amarraron a nuestra gente. Gracias a Dios nuestra gente no presenta ningún problema, no presenta ningún golpe, no presenta solamente el susto de las personas que vinieron. Se robaron alrededor de dos uniformes de nosotros completos, se robaron botas de nosotros, zapatos de la gente que presta su servicio, casi de 15 a 16 camisetas, emblemas de nosotros, se las han robado también ellos. Se robaron cinco cascos, se llevaron cinco cascos de los de rescate de acá. La ambulancia fue encontrada por otros elementos de comandos de salvamento sobre el kilómetro 13 de la carretera troncal del norte, zona conocida como la ex destilería, cerca de la colonia Santa Teresa de las Flores. Ellos se fueron solo para salir de acá, porque ellos llegaron alrededor de unos 15 kilómetros a 17 kilómetros sobre la troncal del norte, donde apareció la ambulancia. Ya nosotros dimos parte a las autoridades, dimos parte a todas nuestras bases, a todas nuestras delegaciones. Las ocho delegaciones que tenemos aquí, diseminadas en San Salvador, las movilizamos para que vieran dónde estaban esas ambulancias, que buscaran el vehículo. Y fueron así como dos de las delegaciones las encontraron el vehículo allí, ya no estaban los reos. La PNC desplegó un dispositivo de búsqueda en la zona, pero ¿cuál fue el resultado? La máxima autoridad dentro de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, responde. Prácticamente fue que ellos se guindaron de los barrotes. Recordemos que estas bartolinas, el material con las cuales, o el hierro que fueron construidos, ya tienen un aproximado entre ocho y diez años de que se hicieron. Y estaban, esa bartolina estaba un poco débil, lo que es la parte del techo. Se guindaron, abrieron, salieron por el techo, caminaron dos o tres casas. Los barrotes, posteriormente fueron, llegaron a una casa del comando de salvamento, de acá de Apopa, y allí amarraron a dos trabajadores del comando de salvamento, utilizaron una ambulancia, en la cual se dieron a la fuga y la dejaron abandonada. Comandos de salvamento insta a que la población esté alerta ante posibles sospechosos que porten el tradicional uniforme amarillo de comandos de salvamento, para que se tomen las medidas de precaución y den aviso a la policía a través del 911. Con imágenes de José Delgado, Inmar Batres, Noticiero Hechos.